La web más leída en la provincia de Santa Fe. Y a las 9.24, la persona más buscada en esta semana, ¿no? Andrés Repeto, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, Andrés. No, por favor, ¿cómo les va? Un placer, ¿cómo andan? Bien, pero en este momento de este conflicto bélico, ¿en qué momento estamos, no? Luego de la invasión rusa a Ucrania y todos los distintos episodios que tuvo hasta ahora este hecho desde ayer que hablamos hasta ahora? Justamente, te robo un ratito una palabra. Estamos en el momentum, ¿no? Es en el tiempo clave. Las tropas rusas con los tanques, de acuerdo a los informes, quedan de uno y otro lado, donde también es difícil, incluso para los periodistas que están haciendo la labor en el lugar, a veces tener toda la información, pero ya se sabe que los tanques rusos están a pocos kilómetros del centro de Kiev, con un avión militar que se estrelló ruso derribado en un edificio, con cada vez, obviamente, a medida que pasan los días y las horas, más bajas, no solamente, perdón, no solamente desde los militares, sino los civiles, con una situación, recién escuchaba un corresponsal muy bueno de la CNN, que se llama Matthew Chance, armaron a los civiles, o por lo menos dieron miles de armas a los civiles, ¿no? Entonces, la verdad es que Matthew Chance decía, bueno, ¿qué tipo de resistencia se puede dar a los tanques y a los militares rusos, personas civiles? Y seguramente, sí, los rusos se encuentran con una población dispuesta a responder, no estoy hablando de las Fuerzas Armadas, posiblemente la represalia sea aún mayor, como para decir, bueno, esto se termina, y los que mandamos somos nosotros, ¿viste? Yo les decía los otros días que Putin iba a tratar de, en 48 horas, tener los tanques en Kiev, estamos más o menos en esos tiempos, el presidente Zelensky, que está en un lugar no determinado, dice, bueno, el objetivo número uno de los rusos soy yo, el segundo es mi familia, veo que nadie va a pelear con nosotros, yo creo que eso lo debía saber, ¿no? Hay una situación que a mí me da mucha pena y es como me da la impresión, ¿no? Mucha población civil se encontró de golpe con este ataque, cuando el propio presidente Zelensky se quejaba de los anuncios que se hacían de Occidente, bueno, Occidente no se equivocó, lamentablemente Putin decidió ir con una invasión total, y lo que se especula ahora es que, bueno, quizás el objetivo sea derrocar al gobierno, capturar o matar al presidente y poner a alguien que sea mucho más leal al régimen ruso, ¿no? Mientras tanto, manifestaciones en Moscú con cientos de detenidos y en otras ciudades de Rusia hay gente que no quiere la guerra, por también esa cercanía personal, familiar, amigos de uno y otro lado, manifestaciones en las principales capitales europeas en contra de la guerra, y bueno, a medida que pasen los días se empieza a complejizar el tema, ¿no? Ayer le preguntaron a Biden que pensaba de la amenaza de Putin, de la utilización de armas nucleares, y medio que se sonrió, ¿no? Yo creo que hay una situación de no... a veces de no sé si hay una percepción final de lo que está pasando. Yo te digo, mira, Rusia y Putin podrán ganar este conflicto militar porque claramente tienen toda la ventaja desde lo militar, Ucrania está absolutamente sola, o los ucranianos, Rusia tiene todo ese poderío militar, pero hay que ver eso, esta victoria en lo militar, cómo termina en los próximos días, ¿no? Porque Putin ya no va a ser un aliado de Europa, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver esto cómo sigue en el tiempo, en ese sentido, ¿no? Vos podés ganar lo militar y después, bueno, ¿qué va a pasar con Rusia? Ahora, Andrés, del otro lado, sanciones económicas, ¿disuaden las sanciones económicas? Y después... Bueno... Sí. No, te respondo eso cortito, digo, yo creo que en momentos en que los tanques avanzan a varios kilómetros por hora y están por rodear Kiev, no me da la impresión que una sanción económica pueda detener un tanque, ¿no? Son más a mediano y a largo plazo. También, si esto se prolonga, hay que ver cuál es la reacción de Putin a esas sanciones económicas y a los ciberataques y a todo lo que vendrá. Por eso digo, a medida que se prolonga, esto se complejiza. Son pocos días de conflicto, pero no, no creo que una sanción económica... De hecho, se habla de que, bueno, no estaban todos de acuerdo en Europa y Estados Unidos en qué tipo de sanciones dar, hay muchos intereses, cada país tiene su jugada, ¿no? Así que... Y en el medio, Estados Unidos, ¿qué es el rol de Estados Unidos? ¿Hoy encontrás un Estados Unidos un poco más debilitado? ¿O con fortaleza manejando los hilos? Porque algunos dicen, como la situación en Estados Unidos, inclusive dentro del mismo país, se discute cuál es el objetivo, las internas políticas que también juegan. Mira, no tengo una encuesta a mano, y debe haber, ¿no? Viste que en Estados Unidos son fanáticos de todas las encuestas. La imagen del presidente Biden no es la mejor. Previo al comienzo de la guerra, él decía, bueno, esta crisis que obviamente está disparando los commodities, el petróleo, dicen, no nos va a afectar a nosotros. Claro, hay que ver también cómo eso después afecta a Estados Unidos. No soy un experto económico, pero bueno, va a tener sus consecuencias también. Y lo del liderazgo, la verdad que me parece que no lo hay, ¿no? Yo veo un hombre en Estados Unidos, por momentos errático, de mucha dialéctica y de mucho ataque personal a Putin, donde también me parece que en algún punto, bueno, es peligroso que los puentes estén totalmente rotos. Por eso, quizás Macron, en algún primer anuncio del presidente francés, no hablaba de invasión, ¿no? Digo, la verdad, no, yo, si vos me preguntás, no, no, no creo que Biden tenga un liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, no hablo de solamente una fuerza, ¿no? Claramente, desde lo personal, les digo que para mí el mundo necesita otro tipo de liderazgo, ¿no? Con otra visión, ¿no? Podemos estar con gente pensando con la mentalidad de hace 50 años, de generar guerras convencionales. Digo, pero no creo que él encarne Biden el liderazgo también que necesita Europa, si bien están mucho más unidos, pero yo creo que están más unidos por temor que por convicción, los europeos con los estadounidenses. Estados Unidos, a todo esto, habla de enviar tropas a Alemania, ¿no? Está hablando de 70.000 soldados aproximadamente. No, 7.000. Ah, 7.000. No, 7.000, 7.000 soldados. Bueno, hay otras exrepúblicas soviéticas que son parte de la OTAN, como Lituania, ayer estaba moviendo sus soldados a la frontera, porque acá el tema es, bueno, ¿qué sigue después? Posiblemente hoy se empiece a especular con que Putin buscará descabezar al gobierno ucraniano y poner un gobierno afín, pero bueno, creo que hay exrepúblicas soviéticas que están ahí pegaditas que dirán, ¿y después qué seguimos nosotros? Y uno dice, bueno, no, porque es parte de la OTAN y eso sería pelearse con toda la OTAN. Bueno, desde la OTAN, esa alianza militar creada en su momento para frenar a la Unión Soviética, fíjate que hoy su misión es claramente frenar a Rusia. Y cuando Biden dice, mandamos 7.000 soldados, es puramente defensivo. Ni un soldado va a pelear en terreno ucraniano, por supuesto que le vuelve a decir a Putin, vos hacé lo que quieras, nosotros no nos metemos. Putin ha hecho esto porque justamente no hay una fortaleza hoy de Estados Unidos como potencia. No, no, mirá, justo nos pregunta un oyente que hubiera pasado, está bien, es buscar una situación que hubiera pasado si estaba Trump en estos momentos. Nunca hubiese pasado porque Trump fue el mejor aliado que tuvo Putin en la Casa Blanca. O si hubiese pasado, hubiese Trump, no sé, podría haber dicho esto es todo culpa de los ucranianos y miraba para otro lado. O sea, si la Europa está débil como está y la alianza entre Europa y Estados Unidos está débil como está y llevó a que Biden diga, America is back, Estados Unidos está de vuelta, es porque Angela Merkel cuando se iba de su cargo decía, ya no podemos confiar en Estados Unidos. En ese Estados Unidos, ¿no? Que dinamitó Trump todo lo que pudo, esa alianza, esa OTAN. Parecía más jugarle a Rusia que a Estados Unidos. El escenario latinoamericano, ¿cómo se posicionan los países latinoamericanos en torno a este conflicto? No, mirá, Nicaragua, Cuba y Venezuela apoyando a Rusia, el resto condenando en mayor o menor medida esta invasión. Pero nada, cuando vos tomás una decisión y sabés que vas a hacer esto y no te importa absolutamente nada lo que opine el del mundo, es el momento de las armas, no es el momento de otra cosa. El tema es, bueno, cómo se, si esto se hace algún más encarnizado y empezamos a ver cada vez más civiles muertos, bueno, por eso yo digo, cada día se abre una nueva etapa, un nuevo momento, ¿no? Claro. Bueno, veremos, ¿no? Y se empiezan a haber más manifestaciones. Y si la opinión pública en Estados Unidos le dice a Biden que queremos ir. Claro. Digo, es una, digo, entonces por eso, digo, todo es un momento en desarrollo constante, es un conflicto, se sabe cómo empiezan, no cómo siguen y menos aún cómo terminan. Si vamos para la historia, las guerras en Europa no tienen una buena, un buen final, ¿no? Ninguna guerra lo tiene, por supuesto, estamos hablando de la dimensión. Y claramente es algo que no se veía en décadas. Así que, nada, es esperar y ver, pero estamos en ese momento, ¿no? De ver si en las próximas horas los tanques finalmente llegan a Kiev y qué es lo que pasa. Qué pasa con Zelensky, qué pasa con los civiles, qué pasa con las manifestaciones en Rusia, si siguen deteniendo a cientos y cientos de personas. Y después, bueno, alguien de algún líder, bueno, ellos se dicen líderes, algún político global europeo dijo Putin se convierte en un paria. Yo creo que pasa algo de eso, ¿cómo volvés a negociar? ¿Tenés ganas de seguir comprándole el gas a Putin y a Rusia? Ahí estamos escuchando sirenas, que es terrible escuchar esto, ver los videos en redes sociales también que... Bueno, también eso, ¿no? En los conflictos hoy, el tema de las redes sociales... Sí, impresionante. Está bien, podés mirar a las cadenas, por supuesto también hay un montón de fake news y situaciones, pero esto de tener estos telefonitos y todo, ya hace muchos años que cambia la dimensión de nuestra información y también de nuestra desinformación. Por supuesto que vos podés escuchar y ver un gran medio de información y te da su visión y te hace su guerra. Exacto. Andrés, recién comentabas el tema de que Europa lo plantea a Putin como un paria y atención porque aparece China también como jugador, un aliado que en definitiva en una de esas saca tajada porque si Rusia pierde relaciones comerciales con Europa, uno entendería que sería muy difícil, pero China ganaría ese mercado. ¿El mercado que se ocupa uno lo ocupa otro? Bueno, sí, también están... Biden antes de la guerra se estaba moviendo por los países árabes para darles ese gas que necesitan los europeos, ¿no? Es algo técnico que a mí me escapa, pero bueno, seguramente se empezarán a buscar otros mercados. El tema de China yo creo que está esperando y mirando. Claro. Y pensando, y pensando, y pensando, y si el mundo no encontró respuestas para esta guerra en Ucrania, ¿encontrará respuestas para una guerra en Taiwán? ¿No? Otro. Entonces, bueno, por eso te digo que yo cuando los otros días les hablaba de lo impredecible y que dentro de la habitación del impredecible todo cabe y que en este momento de que no hay una potencia hegemónica como fue durante los últimos años Estados Unidos, bueno, muchos empiezan a moverse. El verdadero desafío y para lo que se estaba preparando Estados Unidos era para China, no para Rusia que en estos momentos de debilidades movió de nuevo fichas Putin y se queda con Ucrania, ¿no? Entonces, en este escenario te planteas, ¿se queda acá o sigue? No, si él pudiera se queda con la mitad de Europa, ¿no? Porque esa es su visión, no es la visión de un mundo moderno. También, desde su visión, él piensa, bueno, ustedes europeos avanzaron a más no poder sobre nuestras fronteras y esto lo hago por seguridad de Rusia. Bueno, son visiones y mundos. Andrés, ¿qué pasó con Chernobyl ayer? Bueno, está en manos hoy de los rusos. Algún reporte habla de mayor desde Ucrania, pero habrá que ver de técnicos ucranianos diciendo que había mayores niveles de radioactividad. Es una planta de Chernobyl, está el reactor número 4 guardado en un sarcófago gigante con la radioactividad que sigue desde el 86, pero bueno, también hay energía y se genera energía, ¿no? Entonces, bueno, eso fue captado por, tomado por las fuerzas rusas que están ahí nomás, ¿no? Del centro de Kiev. Así que, bueno, estamos en ese tiempo viendo a ver qué es lo que pasa. Pero cada día que se demora también se complica para Putin. Y a mí no me queda claro que ganar una... Primero es cómo ganás la guerra en lo militar. No soy un experto, pero digo, yo no creo que tenga remordimientos en si tuviera que arrasar Ucrania. El tema es que hay un efecto de acercamiento y de pertenencia entre Rusia, entre los rusos y los ucranianos. No es lo mismo arrasar Checheña como hizo Putin para poder ser elegido presidente y terminar con el problema checheno, como se le llamó. Dicho sea de paso, con acusaciones de ex servicios de inteligencia rusos diciendo que las bombas las plantaron en Moscú y en otras ciudades los servicios de inteligencia para generar la excusa de la guerra. Pasó hace mucho tiempo ya. Pero una cosa es arrasar algo que es distante al sentir de los rusos y otra cosa, un lugar donde vos escuchás los testimonios en televisión y dices, no, yo tengo primos, yo tengo amigos. Por eso Zelensky habló en ruso en un momento, ¿no? Le habló a la gente, no le habló a Putin. Pero bueno, es un momento de tanques y de armas. Andrés, muchísimas gracias, como siempre completo. Estamos en contacto ante cualquier eventualidad. Y estamos en contacto permanente, tal cual. Por supuesto. Un abrazo grande. Que estén bien. Chau, chau. Andrés, respeto con toda la información internacional.